Yo creo que soy bastante obsesiva, soy bastante... con los boleros soy obsesiva, me encantan los boleros. Soy bolerista totalmente, soy jazzista, me gusta mucho el jazz, pero yo soy bolerista. Yo no creo que haya, no haya un latino que no sea bolerista. ¿Y esa obsesión te atormenta o te desgarra o qué? Me hace todo. ¿Sí? ¿Te hace feliz? Feliz e infeliz. Oye, y todo esto se sintetiza ahora en esta nueva criatura tuya. La acabo de parir, fíjate nada más, y fue cesárea, o sea que me gustó. Te ves tan bien, te ves tan bien. Elizabeth Nesa, obsesión que trae, estas que ya escucharon. Y otras, estaba yo viendo, por ejemplo, Prisionero del Mar, Sabrá Dios. Juguete. Perfilia, juguete. Juguete de Bobby Capó, qué lindo. Vereda Tropical, súper clásicos. Aquí están, sí, lo voy a poner aquí a la cámara. Y luego, algunos descubrimientos verdaderamente felices, como una canción que se llama Y decídete, mi amor. Y yo al principio decía, decídete cuál, la de, decídete, no. Esa se llama Y decídete, mi amor, que la gente puede decir, tal vez estés allá en casa. No, pues esa yo nunca. Pero cuando la escuchamos. Sí. ¿No? Es de José Antonio. Es de José Antonio Méndez, sí. Oye, pero aparte, antes de, antes de pedírtela, tenemos que anunciar lo que va a haber el próximo jueves, el jueves de la semana próxima. Jueves 15. Un evento muy importante. Jueves 15. Sí, por favor, este, los invito, este, vengan, vengan al Lunario del Auditorio Nacional. Presento este disco Obsesión. Va a ser una noche de bohemia, como la noche que estamos pasando aquí. Este, tienen que venir, por favor, ustedes. Y bueno, están todos invitados. Recuerden, el jueves 15, el próximo jueves, a las 21 horas, en el Lunario del Auditorio Nacional. Además, tendrás invitados muy especiales. El invitado especial. Frank. Frank Domínguez, el autor de Tú Me Acostumbraste. Para ver si lo sé todo. Ah, si lo sabes todo. Casi todo. Que no se lo pierdan todos los que pueden ir. No se lo pierdan, venga, venga. Se puede estar y decidete. Desde lo que tú quieras, mi siente. Desde lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras. Ahí está. Gracias. Pide tú. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias. Dime qué es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza. Que quédeme así, comprensí, mi amor, como yo a ti, si tú sabes que te adoro, que eres cielo, mi tesoro. Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor, si tú sabes que te adoro, que eres vida, mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer.